Esta es una típica postal de Merlo, la estación del tren Sarmiento. Desde acá miles de merlenses suben al tren para ir a trabajar o a estudiar. Este túnel peatonal fue arreglado en su totalidad. Tiene más iluminación, está más limpio y es más seguro. Estamos acá en el barrio El Cortijo, en Merlo. Esta es otra postal de Merlo, los barrios, porque desde acá también salimos a buscar el pan. Acá crecen nuestros hijos, acá hacemos familia. Este es Merlo, el lugar que elegimos para vivir y soñar. Por eso, a un año de haber comenzado a trabajar con el Intendente Gustavo Menéndez, nos pusimos como meta hacer de Merlo el lugar que nos merecemos. Y estamos avanzando, con más de 150 obras ejecutadas. Merlo es zona inundable y muchos vecinos perdieron todo por el agua. Nosotros no queremos perder más. Por eso estamos realizando obras hidráulicas. Se están colocando 6.000 metros de caños que van a hacer que estas arterias no se inunden más. Este año logramos tener nuestra primera plaza inclusiva. Una plaza modelo donde no solo los juegos están diseñados para quienes tienen capacidades diferentes. Sino que colocamos tecnologías en estos lugares públicos. Luzes LED y vigilancia desde el centro de monitoreo. Además de inclusivas, ahora son seguras. Con el gran plan de recuperación, vamos a llegar a cada una de ellas. 37.000 metros de hormigón forman parte del plan de repavimentación de nuestras calles. Hicimos los ingresos a las escuelas y hospitales. Había calles que eran intransitables. Los chicos no podían entrar al colegio. Las arreglamos. Y ahora pueden soportar hasta transporte pesado. Este trabajo fue acompañado de un mega plan de bacheo. Donde utilizamos el material generado en la planta propia elaboradora de asfalto. Estamos aquí sobre la avenida Irigoyen, que es una de las principales arterias de ingreso al distrito de Merlo. Ya que nos conecta con la autopista del oeste. Hicimos 10.000 metros de veredas nuevas, reparamos paradas de colectivos y diariamente se hizo trabajo de sanjeo. Merlo tiene la particularidad de estar atravesado por arroyos. Por eso equipos de trabajo con máquinas especializadas en esta tarea, realizan la limpieza diariamente en los diferentes arroyos. Sabemos que falta y que muchas veces andando nos equivocamos. Pero estamos trabajando para llevarle dignidad a nuestro pueblo. Por eso nuestra prioridad y nuestro mayor deseo es devolverle a Merlo nuestro lugar, su valor histórico. No bajemos los brazos. En un año hicimos mucho, pero queremos hacer más. La esperanza es para este 2017 que está asomando poder redoblar el esfuerzo, poder redoblar el trabajo y hacer una apuesta bien grande para que todos ustedes, que son el corazón de esta administración, puedan recuperar el orgullo de ser municipales, puedan mirar a su familia a los ojos y contarles las cosas que hacen aquí para el beneficio de las futuras generaciones de merlenses. Y que también puedan verse reflejado en la mirada y en el corazón abierto de cada uno de los vecinos que agradece cada una de las tareas que ustedes vinieron haciendo. Así que desde acá lo que me resta decirles es gracias. Muchas gracias por haber confiado. Muchas gracias por haberme apoyado en los momentos difíciles, sobre todo al principio de la gestión. Y como decimos siempre, lo mejor está por venir. Y ese mejor por venir lo queremos compartir con ustedes. Bienvenidos a esta gran familia que es el municipio de Merlo. No se olviden que en cada uno de nuestros corazones tiene que latir la necesidad muy fuerte de ayudar a los demás. Es un gobierno que gobierna para todos, pero que tiene su mente puesta en los más humildes. Así que agradecido. Muchísimas, muchísimas, muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Que tengan una hermosa Navidad, un hermoso Año Nuevo. Y espero que disfruten de esta fiesta que fue armada y pensada en ustedes. Gracias. Gracias.